Acá estamos para cumplir, habíamos prometido una charla con Fernando Roa, el vieja, el actor de la película El Polaquito como otras tantas. Queremos charlar con él, así te enterás un poquito más sobre la actualidad del vieja, Fernando Roa. Hola Fernando, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, ¿todo bien Ángel? Genial, genial Fernando, buenísimo, bueno, quiero arrancar más o menos, ¿cómo arranca el vieja?, ¿dónde naciste?, ¿cómo estuvo formada tu familia?, ¿papá, mamá, hermanos? Bueno, te comento, yo nací en 1983 en San Martín, pero toda la vida vivimos en Urringham, bueno, yo me crié con mi mamá y mi papá, hoy ya mi vieja no la tengo y bueno, somos una familia de muchos, somos, bueno, cinco hermanos tengo, así que no nos aburriamos. Son una banda, son una banda, son una banda, nosotros también, somos siete hermanos, y bueno, y ahora ya está todo el malón, ¿viste?, hijos, mi vieja ya tiene viñeto, viñeta, somos un montón, y está buenísimo, bueno, ¿cómo fue tu primer casting?, ¿cómo llegaste al Polaquito? Bueno, en realidad cuando llegué al Polaquito no tenía muchas, muchas clases de teatro encima, sí, siempre me gustó actuar, desde chiquito, de la primaria recuerdo que siempre había un acto y bueno, y era mi momento, era el momento de poder expresarme porque era muy tímido y sentía que actuando lo podía hacer, así que ya me gustaba, es más, elegí la modalidad podimodal porque había arte, diseño y comunicación, íbamos a tener teatro, tuvimos teatro, sí, y bueno, ahí fue donde me conoció el cano de Sanzo, que fue a hacer el casting, de casualidad yo me presenté con Luca Lazarich, que es el rátano en Polaquito, y bueno, se dio que quedamos los dos por suerte. Qué lindo momento cuando te habrán llamado, te habrán avisado que quedaste, ¿no? Muy bueno, muy bueno, Luca, el rata, la verdad, sí, sí, muy buen personaje también, su pasada por la película del Polaquito y también sé que participó en otras. Gracias. A ver, ¿qué fue lo que hiciste con tu primer sueldo? ¿Te acordabas más o menos? Mi primer guita en serio, en realidad, yo no había arrancado a laburar todavía, había terminado la secundaria como te dije, y el otro año ya habíamos hecho el Polaquito, así que para mí era mucha guita, después por el tiempo me di cuenta que no era tanto, o no tanto como se paga a algunos actores, pero bueno, era mi primera película, y lo que siempre recuerdo es que me compré un Falcon, como te dije ya, familia de muchos, y el Falcon en ese caso venía espectacular, y lo aprovechamos, la verdad que no me arrepiento de haber estado en ese Falquito rojo. Un Falcon, qué copado, qué copado, qué copado, la verdad que son un caño, son un caño los Falcon. Después del Polaquito, ¿cuántas películas más o menos participaste? O sea, es que no llevo la cuenta, debe estar entre 8 o 9 películas, bueno, el Polaquito, lo llevo a la sangre, seca, la emolición, Villa, 2 de noviembre, seca, hay una miniserie en la que trabajé con Divo Alonso, no recuerdo cómo se llama, y hay otras pelis también, que me quedan ahí en el tintero, pero el personal es que tuve la oportunidad de trabajar en otras pelis. La gente que lo sigue Alvieja, la verdad que es mucha, la juventud, muchos pibes de los barrios, de todo lado, ¿no? Bueno, ahí, a ver, Sebastián, Sebastián va a hacer su pregunta Alvieja. Dale nomás. Sí, pregúntale qué tan de barrio es, qué tan actor es, ¿entendés? O sea, en el momento que estaba grabando el Polaquito, ¿qué tan real fue su actitud así de guacho tumbero? ¿Él es un guacho tumbero y fue así, o él fue como otros actores a ver cómo es la gente en la villa y esa cosa? Eso, más algo así le preguntaría yo, corte, si fue real toda su actuación de la jerga villera en el polaco, o fue todo actuado. Vos sabés que es una pregunta que siempre... Bueno, la gente cree en realidad que mi personalidad es igual al personaje, estamos hablando del vieja, ¿no? En particular soy totalmente distinto, me veo yo. En realidad soy muy tímido, muy poco, carismático me considero y bueno, el personaje tenía eso, ¿no? Es que es muy carismático, muy seguro con lo que hacía y yo soy totalmente lo contrario, como ya te dije. Es más, el que me conoce sabe que no miento y aquel que no me conoce cree que, bueno, que soy como el personaje y cuando me conoce se decepciona, pero... pero está bueno eso, yo le digo, es todo interpretación, un gran guión, ya estaba resuelto en el guión el personaje, a mí me tocó interpretarlo y ponerle un guión y algunas cositas, pero estaba resuelto ya desde el guión. Yo siempre digo que el vieja es un homenaje a un viejo amigo de la infancia, Christian, que ya no está, pobre que, bueno, él estuvo en las adicciones y bueno, todo eso lo llevó a la muerte. Yo no lo tengo, pero siempre cuando... en realidad cuando me tocó el personaje, recordaba mucho como él me hablaba cuando en esta adolescencia me decía Fernando, ¿qué haces? ¿todo bien, loco? ¿todo bien? Me hablaba así, satanita tipo vieja y fue lo que me ayudó también para armar el personaje, ¿no? Me involucré mucho en el personaje, fuimos a recorrer, conocemos chicos de sus talleres de calle, se hizo un trabajo grande con el Tano de Sanzo, que es el director y creo que se ve en la peli de eso. Muy buena pregunta, espectacular esa pregunta, la verdad, muy buena. Ya estamos llegando al último, Fer, así ya te dejamos tranquilo. Otra pregunta, a ver, y ya vamos, ya casi llegando al final. ¿Qué película te impactó, te gustó? Bueno, cosas que me llevo un poco de todas, digamos, en realidad es lo bueno del actor, que bueno, uno va aprendiendo las personalidades y se involucra mucho en eso, bueno, el vieja es inevitable ponerse el papel de los pibis que más las padecen, que son pibis sin oportunidades, una peli que más allá que uno conoce, desde el barrio se involucra más con el personaje y se mete más en la vida, en este caso de los pibis en la calle y la verdad que no está bueno lo que se ve, lo que viven, lo que siguen viviendo, eso me quedó marcado. Después, bueno, ahí un poco y todo, a mí me tocó hacer historias de amor, un personaje pibio de barrio, de barrio de pueblo quiero decir, que nada, que se aprende de todo, digamos, eso es lo bueno. Es inevitable que el personaje de mi vieja, y también del polaquito, ustedes han me dejó como un mensaje en sí, de que más allá que a veces puede ser hasta tragicómico, todo lo que pasa es más trágico que cómico, y eso, creo que la gente, espero que se llegue cuando ve la película, más allá que le guste o no le guste. Buenísimo. ¿Y en estos momentos cómo te encontrás? ¿Casado, soltero, con hijos? ¿Querés contar un poquito? Yo estoy casado ya, tengo dos hijos, un nena y una nena, así que llevándola de la vida de padre, no es tan fácil. ¿Cómo te encontrás en estos momentos de cuarentena? ¿Estás trabajando? ¿Estás sin trabajo? Contanos un poco. ¿Sabes que, bueno, yo en la cuarentena agarré el primer mes, que lo hice así en casa, con la familia, sin salir, porque, bueno, estaba sin trabajo, lo que dio la pandemia de casualidad, conseguí un trabajo y estoy trabajando, tomando todas las precauciones, ¿viste? Uno cuando sale, también le da un poco de temor, pero, bueno, hay que salir, hay que laburar, hay que traer pan a casa, así que, es un poco mi vida, de salir a ducharla, ¿viste? Como mucha gente, yo tengo la posibilidad de tener trabajo ahí y trato de aprovecharla. Eso es lo más importante, eso es lo más importante y la verdad que me alegro que estés trabajando, más en estos momentos, ¿no? Tan difícil, tan complicado para todos, para todos, y la verdad, espero que pase prontísimo. Bueno, bueno, dejame, primero, saludarte a vos, gracias por, por este momento, la verdad que, sos un privilegio, bueno, te conozco hace años, pero, este último tiempo, tuvimos un poco más relación, y, y bueno, la verdad que, que es un orgullo, también quiero felicitarse, por el agudo que haces en lo social, tenés un, seguramente lo vas a conocer, lo vas a contar en tu, en tu, en tu canal de YouTube, que, bueno, colaborás, y tenés un comedor para, un comedor ahí en tu casa, donde ayudás a los chicos, ahí de la periferia, y quiero, también, visitarte, podés contar conmigo, para lo que sea, y bueno, nada, la gente, gracias, gracias por el aguante, mucha gente por Instagram, por las redes sociales, me manda saludos, charlo con ellos, y siempre mantienen vivo el personaje, así que nada, es un gusto, gracias Ángel, espero que te vaya bien con este aprendimiento, que te lo mereces, fuerte abrazo. Lo social que hago, es un poco, lo que hicieron conmigo, cuando, yo necesité, fui un pibe de la calle, y me brindaron, mi primer cama, mi primer colchón, mi primer cepillo de dientes, mi primer, todo, así que, hoy, que nos encontramos de esta manera, ¿por qué nos vamos a ayudar? ¿por qué no vamos a hacer algo por el otro? Como, alguien lo hizo por mí, si a mí, no me hubieran ayudado, toda esa gente, ese hogar, todos esos lugares, no sé si estaría hoy acá, no sé si tendría mi familia, como la tengo, mis hijos, como lo tengo, así que, agradezcamos, siempre, siempre a la vida, y si podés hacer algo por el otro, hacelo, no importa, si es chiquitito, lo importante es estar presente, Fernando, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por tomarte este tiempo, estar ahí, así que, nada, un abrazo gigante, me pone muy feliz, arrancar, este nuevo camino, que me gusta muchísimo, y que me animo, gracias Fernando, nuevamente, por esta oportunidad, un abrazo gigante. y que me gusta,